Te necesito Mi amor Ya no sé vivir Si no estás Me encuentro perdida Mi amor Calma este dolor Ven a mí Yo vivía ilusionada, nene Yo vivía esperando cada día Cada noche Y tú no dabas Ni siquiera una señal de vida Estoy segura que tendrás a otra Que se lleva todas mis caricias Que eran para mí Solo para mí Solamente para mí Oh, no Y no me quisiste, nene Y me despreciaste Ay, qué dolor Por favor Te necesito Mi amor Mi amor Ya no sé vivir Si no estás Me encuentro perdida Mi amor Calma este dolor Ven a mí Yo necesito que me des ternura Yo necesito que me des tu cuerpo Yo necesito que me des tu vida Yo necesito que me des tu amor Yo necesito que me des tu amor Yo necesito que me des tu amor Yo necesito que me des tu cuerpo Yo necesito que me des tu vida Yo necesito que me des tu amor Te necesito, mi amor Ya no sé vivir Si no estás, me encuentro perdida Mi amor, calma este dolor Ven a mí Yo necesito que me des ternura Yo necesito que me des tu cuerpo Yo necesito que me des tu vida Yo necesito que me des tu amor Yo necesito que me des ternura Yo necesito que me des tu cuerpo Yo necesito que me des tu vida Yo necesito que me des tu amor Te necesito, mi amor Ya no sé vivir si no estás